Bueno, bienvenides a otra transmisión de pensamiento, a otro encuentro de estos que comenzamos en el Facebook Live del Centro Cultural Kirchner, ahora que sumamos también el canal de YouTube. Bueno, propiciamos los jueves a la noche este intercambio, esta conversación acerca del tiempo en el que vivimos y de cómo estamos atravesando. Hoy nos acompaña Marlene Guayar. Bueno, Marlene es psicóloga social, es autora de este libro del que vamos a hablar hoy, Travesti, una teoría lo suficientemente buena. Un libro hermoso del que vamos a hablar hoy. Y también queríamos escucharla a Marlene. Bueno, la hemos escuchado, participó de la Ipatria Mía, del podcast del Centro Cultural Kirchner, hablando del concepto de patria estos tiempos, pero queríamos tenerla en vivo. Hola, Marlene, bienvenida. Hola, gracias, Gaby. Un placer, realmente me divierte. Gracias, Marlene. Sí, es la primera vez que hablamos en esta forma, siempre nos encontramos en la vida real. En la real realidad. ¿Cómo vivís este tiempo, estos meses, desde el inicio de la pandemia hasta acá, con esto nuevo que se presentó, la virtualidad, las relaciones mediatizadas por la tecnología? Venimos con mucho tiempo, así que he ido pasando, me supongo, por etapas que el tiempo, las irás decantando y me irás diciendo más claro. Al principio fue con mucho espanto y tristeza, y me dio, yo venía, estaba además en proceso de, con mi salud, que me tenía como en reposo, así que no estaba yendo a trabajar, pero observar lo que pasaba en el resto del mundo me daba mucha tristeza, mucho espanto. Digo, de repente empecé a salir a la calle, a hacer compras y verme en el espejo del palier, era, estoy en distopía. ¿Qué pasó? ¿En qué momento hicieron esto? Y, bueno, las cuestiones conspirativas, que si los gobiernos, que si China, que si las empresas, no sé qué. Y fue pasando, yo quería creer que era la Pachamama diciendo, me llevo puesta la mitad de la humanidad y que crezcan los elefantes, las ballenas, las hormigas, los vegetales. Pero, bueno, no sabemos si esto sigue así. Y que es una, que digo, la intervención de la naturaleza es lo que yo siempre he pensado como única salida democrática de esto, ¿no? Porque nosotras no podemos pensar en decir, no sé, naranja mecánica, eliminemos a la mitad de la población porque somos muchos en el planeta y nos hemos ido de mambo. Pero si lo decide la naturaleza, con dolor y tristeza, lo aceptaremos, ¿no? Pero, y después me fui acostumbrando y me fui acostumbrando y amigando. Tengo, como, se han montado pequeños estudios como en muchos, en muchas casas porque ha crecido la demanda y podemos económicamente estar un poquito más conectadas con personas que la geografía no nos permitía pensar que podemos estar más presentes, ¿no? Porque nos demandaba mucho el colectivo, el subte, el trasladarse. Entonces, en cualquier momento decidimos. Así que, nada, no estamos en el 1800, no estamos pateando cadáveres. Entonces, tampoco nos podemos quejar. Y no es mi situación una en la que me pueda quejar porque tengo una ventana, tengo luz y ladera abastecida. Así que, mamá, aguantate, muchacha. ¿Qué sé yo? No, me interesaba esto de la Pachamama, ¿no? Porque, bueno, esta semana estamos viendo no solamente en la Argentina los incendios, sino que empezó desde el año pasado en Australia, en la Amazonía, ¿no? Estamos en un diálogo tenso, ¿no? De preguntarnos esas cosas en relación, incluso, a cómo lo nombramos. A mí me encanta que vos nombres, ¿no? Y digas, es la Pachamama, ¿no? Y yo diga la naturaleza como que ya desde nombrarlo hay una concepción y otra relación, ¿no?, con lo natural. Sí, que yo también quiero, yo creo que no quiero darle nada a nadie, pero al sistema colonial, patriarcal, capitalista, o al pensamiento conservador, tampoco le quiero dar la palabra naturaleza, que por ahí desde los feminismos, los pensamientos críticos, las disidencias, como que hemos puesto, bueno, nada es natural y mala palabra naturaleza. No, la quiero traer y reivindicarla para nosotros y decir, bueno, al contrario, somos, esto es fruto de la naturaleza. Cuando yo les digo, hablo desde el concepto de genocidio, ¿no?, el genocidio travesti, y hago, les digo, la evidencia es que tenemos un promedio de 32 años de vida, es decir, los estados, nación, han sido sumamente exitosos en el exterminio. ¿Por qué estamos acá? Porque seguimos naciendo y porque algunas salmonas nos hemos escapado a esas estadísticas. Pero, pero si no fuese la naturaleza que nos sigue enviando con esta conformación que somos, ya no existiríamos, claramente. Entonces, creo que las tortas, las médicas, las trabas, sabemos muy bien que nos construimos mucho, pero desde cómo nos envía la naturaleza, no podemos luchar contra esa naturaleza de ser quien somos. quizás lo que les otres hacen es no estar escuchando lo que su propia naturaleza le dice y demás, ¿no? También no atender, ¿no? El conservadurismo no atiende justamente a la diversidad de la naturaleza, ¿no? Y quiere incluso poner los mismos conceptos que en las sociedades, ¿no? como los conceptos heteropatriarcales, adultrocéntricos, también como vos decís, en la teoría, los quiere poner en la naturaleza y la naturaleza es lo que pasa, ¿no? Claramente, estar caminando sobre la tierra es natural, no es natural que, no sé, que se te crucen ideas como que en pandemia te vayas a París a vacacionar, esas cosas no son naturales, eso es pura cultura, digo, ¿no? No, ¿qué tienen? Digo, el Viagra, ¿cómo sostienen su masculinidad, su machismo? Eso no es natural. Lo natural lo identificás al toque y nuestra naturaleza es mucho más compleja porque en nuestra naturaleza es ser seres culturales, necesitamos de los otros, necesitamos la transformación de ese contexto que nos rodea y algunas culturas como ancestrales, culturas orales han sabido muy bien caminar desde la transhumancia, ¿no? dando, siendo conscientes de lo venenosa, de lo degradante que somos desde el contexto, entonces se sentaban por momentos veían qué frutos les brindaban ese contexto y antes de secarlo, antes de certificarlo, se iban a otro para volver cuando ese suelo se haya repuesto a sí mismo, ¿no? A sí mismo. Esos son los aprendizajes de la transhumancia que hemos dejado atrás y que y que debíamos volver a rescatar con esto que decía de no sé cada cuántas horas perdemos un campo enorme de fútbol devastado y los incendios hoy en Córdoba acá bien cerquita que son intencionales, que tienen intereses inmobiliarios egoístas detrás, digo, es una es un dolor que nos insta a detenernos y pensar y pensar necesariamente cómo hacemos para en comunidad realmente valorar lo que tenemos que valorar y y no estas cosas momentáneas que son ¿qué vas a dejarles a las generaciones futuras? ¿con qué se encuentran nuestros niños hoy? Digo, no van a tener el sabor del tomate y ya es una tragedia imagínate otras cuestiones mucho más grandes, ¿no? La verdad que sí, vos en el libro acá en este libro que es muy bueno una teoría lo suficientemente buena pero además es un libro que rescata algo que os quiero hablar que es un poco la historia oral la historia no escrita pareciera que siempre la historia está justo acá solo en los libros escritos pero no y este libro intenta rescatar esa oralidad pero ahora que hablaste de los niños vos en un momento decís que 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 todos estamos atravesados por un régimen heterosexista pero también adultocéntrico ¿no? ¿qué es lo que no escuchamos de esas niñeces o que también estamos atravesados por la supremacía del adulto y no de las niñeces? Eso que que es intrínseco a nosotros ¿no? que que es porque a mí en el país del dulce de leche no me gusta el dulce de leche y se pone en cuestión lo primero que hacen es ponerte en cuestión entonces cuando una mariquita empieza a mariposear le quieren reconducir a otro sitio y las niñes obviamente no nacen sabiendo de la electricidad de los automóviles y el y el tránsito de los peligros o de que un carnívoro venga dependiendo de la época venga y te pueda casar y por eso tienes que estar a la vista de tu adulto responsable que se yo cosas de seguro hay mucho que no saben pero no hay una cuestión incuestionable es que sabemos de nosotras mismas de lo que sentimos y es a donde queremos ir o que paradigmas tenemos ¿no? y eso es violencia hermenéutica y violencia epistémica que se cuestione que yo sé de mí que a mí me duele la panza o que a mí esta esta temperatura del agua en que me bañás mamá me quema o me resulta fría de esto yo sé eso no se me puede cuestionar y si yo quiero mariconear o jugar al fútbol porque soy tortona esto no se me puede cuestionar yo sé de mí sé hacia dónde voy sé y voy a saber después cuando aparezca la chonguita ¿no? queriendo levantar otras minitas y nos tenemos que abanicar el pudor y dejar que las niñas jueguen todos hasta su sexualidad y cerrar la boca no ejercerles violencia que no sepan interpretar cuestionarles su interpretación de la vida tal cual es y de lo que están sintiendo tal cual es y de cómo se van a relacionar porque en contraposición lo único que les estamos ofreciendo hoy por ejemplo en esos términos en los términos de las relaciones sexoafectivas es la pornografía adulta nos cerramos la boca no hablamos de sexualidad porque nos da o sea un niñe pregunta me preguntó asustadísima cómo se hacen los nenes y no supe qué contestarles ¿cómo no vas a saber cómo contestarles? ¿con qué criterio entonces pretendés guiarles la vida? ¿qué es lo que hemos introyectado nosotros de estas cuestiones de nuestras relaciones sexuales y de qué sé yo que no podemos aclarárselas a las niñas a los niños con por supuesto adaptadas a su capacidad nadie habla de qué pero por eso lo único que les dejamos en claro es que tienen una computadora un teléfono nosotros en nuestra época teníamos las revistas pornográficas fotos pornográficas que circulaban y con todo lo peor de de las relaciones ahí donde nosotras somos las más desventajadas porque siempre estamos en situaciones construidas para que nos convenzamos de que nuestro rol es sumiso de que no podemos exigir nada y que somos para el usufructo del otro somos el temita musical de la cosecha de mujeres nunca se acaba la cosecha de mujeres no somos tu fruta para morder y esquiar y dejarla tirada no somos así que es un es todo un tema el adultocentrismo y que pensemos desde las necesidades digo lo laboral también pensar en que es mi derecho porque fui mamá porque fui papá porque fui adopte o lo que fuese tengo derecho a licencia por maternidad paternidad la licencia este pueblo este país esta nación este estado nación o como le queramos llamar se la tiene que dar a alguien que dice tengo una criatura no hay nada más importante que la críes anda tenés todo asegurado porque el derecho es el de los niños las niñas y el adolescente sobre todo después también tus derechos laborales pero es un poquito más complejo la verdad que ese es un punto muy hermoso de la teoría lo suficientemente buena la idea de instalar también el adultocentrismo con la mirada heterosexista y también la idea de la oralidad nuestras historias de trans de travesti de tortas de maricones a veces está en una oralidad de boca en boca las historias de nuestras vidas y no plasmada ¿no? en lo que la alta cultura denomina literatura ¿no? vive en otras literaturas como más pequeñas sí y que son mucho más ricas yo en una de las experiencias más hermosas que he tenido es el TG ¿no? el periódico travesti donde yo era una situación anfibia entre docente y editora de edición editora y ahí observándolo a observando la malva con sus noventa y tantos años ella nos nos quería contar un montón de cosas pasadas pensadas como las debía decir ¿no? como más políticas más estructuradas y qué sé yo y eso se caía y se relajaba y nos contaba los chusmeríos de la época como las marijones y las tortas tejían y destejían como si iban al tigre y se escapaban y se desarmaban de esas fiestas y qué sé yo todo eso era de una riqueza y yo quería por favor un lujo haber estado escuchando así como las me sorprendía también las mariquitas jóvenes y todos sus tejes actuales ¿no? y como me informaban a cada momento digo toda esa oralidad por suerte nosotras creo que no la hemos perdido del todo y tenemos como esa micro responsabilidad de decirle al hetero patriarcado al hetero cis patriarcado decirle despabilen porque es hermosa la literatura obviamente y nos permite muchas cosas yo amo el objeto libro no puedo me rehuso a la computadora me rehuso a la a la a la fotocopia por Dios ni en pedo pero pero el objeto libro digo me llama su olor su su amor cuando se se lo ha pensado y que es toda una propuesta como como el disco como el CD no sé tendrán que hacer cosas les pides para para tener y creo que el último cuestión es el libro pero el encuentro cara a cara la oralidad y cómo se va transformando en la oralidad y cómo le vamos sumando cuestiones que alguien dijo y comentario tras comentario va tomando capas hasta que hasta que se hace una idea un poco más más cerrada más pulida más linda que se vuelve canción digo conmigo y Susy yo que pasa mucho me agarra enojada saliendo del baño en el cone diciéndole a la chica no sé no me acuerdo que reivindico mi derecho a ser un monstruo y Susy lo hace lo puede hacer poesía lo puede hacer canción digo a un ataque de ira estaban explicando cómo eran las lesbianas esto es lesbiana esto es una taxonomía ni un pedo cae que vemos en esas taxonomías es un trans reivindico mi derecho a ser un monstruo tiene eso la oralidad fascinante a mí me fascina y me parece que también debemos llenar los libros que tanto nos gustan llenarlos vos un poco lo hacés en este libro bueno y Susy también lo viene haciendo en sus conciertos o también en su poesía llenar de esa de esa oralidad de esa vida los libros también que los libros cuenten la historia que vivió que se vivió oralmente ese es el reflejo yo siempre pienso y en este momento no me va a salir la palabra siempre se me escapa la cultura judía que al trabajar los textos los textos bíblicos sus textos sagrados ni siquiera sé que sea así porque soy extracomunitaria pero tenían esto de que estén todas las voces las de mayoría y las de minoría y quedaba muy claro que esto es lo que la mayoría está pensando hoy pero se propone esto otro y entonces eso otro también se va a seguir trabajando a ver quién lo toma quién lo retoma si si eso no entonces creo que es una alternativa que también plantean los pueblos originarios a la imposición del paradigma democrático tal y como es y que no nos podemos salir de la democracia porque lo otro es el el fascismo la imposición de la monarquía el autoritarismo y la verdad que estamos demorando demasiado en enchastrar un poco la democracia para hacerlo un juego participativo que la democracia vuelva a ser una discusión constante permanente nos hemos ido de mambo somos semejantes ciudades superpobladas y qué sé yo debemos encontrar las maneras de encontrar en pequeñas comunidades donde donde se mastique esto donde donde compartamos el aire y y ese aire en común darle forma de palabra ¿no? y que como lo piensan los pueblos originarios y y y ser conscientes de que así se debe formar lo que después va a ser impreso lo que después puede llegar a ser ley lo que después nos va a guiar pero en principio esto que que es tan tan hermoso que es el encuentro y el diálogo bueno nombraste al teje bueno y esa experiencia del teje y y bueno desde que vos comenzaste a activar a militar bueno a a juntarse en esas en esas tribus nuestras donde decimos vamos a agitar vamos a salir a la calle vamos a pedir por este derecho desde los los 90 hasta acá han pasado muchas cosas ¿no? algunas leyes con las que hemos discutido y con las que seguimos discutiendo pero también en tiempos históricos es muy poco 20 años o 30 años pero en tiempos de las vidas de las personas es toda una vida ¿no? en la historia en una en un siglo son unos pocos años ¿cómo cómo ves la militancia desde cuando vos comenzaste ahora Marlene? no lo no lo sé porque son muchísimas cosas a mí se me mezclan muchas cosas porque son relaciones intimísimas son amigas personales que no están y que me marcaron tener la posibilidad de escuchar a nadie chazú como como una gata iba y les pegaba lengüetazos al público ¿no? en televisión o en las asambleas barriales del 2001 previas al 2001 o loana las miradas entre nosotras para para saber te toca entra vos dale por acá y que todas esas cosas y que y que pasaban también con 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 las y con Rashid otros tiempos de amor que 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 fueron muy hermosos en la confrontación porque fueron de mucho aprendizaje también de estar con con las compañeras feministas en las asambleas previas a los encuentros de mujeres de feminismo primero y después de mujeres que terminó siendo de mujeres y ahora termina siendo de mujeres lesbianas travestis trans no binarias plurinacional digo eso es fueron momentos hermosos porque porque marcaron una época que lamentablemente hoy el avasallamiento de entre otras cosas de la tecnología nos va nos va alejando de ese proceso de aprendizaje entonces hoy como que cualquiera sale al ruedo a convencida de que tiene un gran público y le digo de letras me gusta o sea calma muchacha pero eso hace que por ahí la heterosis pensamiento la heterosis pensamiento las tome como desesperadas y les haga el proceso que les ha sucedido en general a muchas otras personas salvando las distancias pero a un maradona y de repente lo volvé millonario porque es espectacular verlo jugar al fútbol pero te lo llevas puesto porque no estás preparado para todo eso otro que no es solo pegar la pelota y hacer una estrategia entre compañeros de lo que es jugar todo eso se ha perdido y entonces creo que nos dejamos convencer hemos dejado de ser maricas tortas travestis para ser eso otro que la heterosexualidad quiere que seamos en alguna medida y eso es sumamente peligroso nos hace perder lo que lo que tenemos para aportar que es nuestra experiencia nuestra experiencia infante nuestras relaciones nosotros queríamos el matrimonio porque está bien tocarle el culo a la iglesia es hermoso pero después terminamos convencidas de que es por ahí y no solo es por ahí hay para algunas que llegan y sostienen amores eternos pero no es lo que sucede no hemos indagado cuáles son nuestras formas cuál es la importancia que le damos nosotras a tener un chongo todo el mes en casa porque estamos enamoradísima y cuál es la importancia que le damos a nuestras amistades que sostenemos a lo largo de nuestra vida y si es importante para mí tenerlo como carga social en mi trabajo a un chongo o a mis amigas de toda la vida y que están desprotegidas ¿no? preguntas con las que nosotros tenemos que interpelar y buscar no sé con la prostitución pasa otro tanto los trabajadores sexuales y su dignidad y ta 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 bueno no la dignidad la llevamos nosotros esa experiencia la tenemos la dignidad no se negocia la identidad no se negocia me pueden amenazar con la policía voy presa me cobran lo que quieren por un labial por la comida y por caminar por el espacio público lo pago lo pago el paredón lo que me toca lo pago porque no no voy a mentir que lo que no soy soy esto y después veo cómo reacciona el contexto digo nosotros tenemos que salir a negociar políticamente realmente desde donde somos sin querer imitar a esos que es lo fracasado es el fracaso explícito son los incendios son todo todo lo que estamos hablando son los incendios es la es la pandemia no hubiésemos llegado acá quizá o de esta manera aquí sí como en las culturas orales estaríamos las tragas las tortas las maricas en roles estatutuarios como cualquier otra ¿no? como sucedía que éramos estábamos pensadas para como puentes entre la salud y la enfermedad entre lo espiritual y lo y lo terrenal entre pueblos entre familiares para resolver problemas familiares de confrontación digo se nos tenía en otras en otras cuestiones ¿no? en otro aprecio eso es parte de la colonia la colonia es la imposición de una heterosexualidad obligatoria en un continente que no pensaba ni los géneros ni las relaciones sexuales de esta manera y y es su parte más exitosa porque hace conmover lo lo más importante que es que una familia a la que la naturaleza le ofrenda a una criatura diga esta criatura no la quiero me va a podrir las otras manzanitas y todos los discursos colonizados que tienen que ver con la patologización la estigmatización la demonización que se ha hecho la deshumanización sobre nuestras identidades lo Ana diría nos han construido identidades deslocalizadas eso es colonial eso es capitalismo eso es lo otro importante esto también recuerda un texto muy hermoso tuyo que salió a propósito en Soy a propósito de la ley de 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 matrimonio igualitario que decías bueno también pensemos todo lo que trae todo el imaginario que trae y los imaginarios que también en un avance de la ley también son dañinos en otras me hacen sentir sola estar casada por ejemplo pasamos de un plumazo pasamos a ser solteronas pero ¿quién se cree que son? pensamos casarse para siempre claro de nuestras nuestras historias no sé la típica de la torta viene con su cepillo de dientes en el en la mochila porque se te instala bueno todas esas cosas que son nuestras y que nos y que nos divierten tanto y y que estamos perdiendo le estamos le estamos tirando una cuestión muy trágica a la a las nuevas generaciones y y esto tenés que ser entonces tenés que ser una minita entonces vas a tener que tener dos mil cirugías inyectarte dos mil eternamente hormonas tenés que sostenerlo así digo el conquistador en su momento dijo de nosotras solo en parirse diferencian de las mujeres y no tenían tecnología médica no tenían cirugía no tenían absolutamente nada es una cuestión actitudinal la nuestra después bienvenida sea la depilación la hace no vamos a negar nada pero ojo como invadimos nuestros cuerpos y que estamos pagando por eso porque después terminamos estroladas tenemos una alta tasa de suicidio y y tiene que ver con con que nos dejamos convencer por por esa por ese canto de sirenas que parece ser la heterosexualidad el el heterosis solo es atractivo cuando es monja y la podemos manosear o cuando es un chongo el mar y lo podemos le podemos bajar los pantalones entonces ahí lo estamos convenciendo si no nos convencen ellos a nosotros y y esa es la idea es mariconearles el peronismo es mariconearles la unión cívica radical es mariconearles eh que se relajen que se relajen bueno en en ese sentido se acaba de de bueno de aprobar por DNU el cupo laboral eh trans en el estado eh como 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 ves en este momento esa ley aplicable o no en este momento histórico en este momento de pandemia crees realmente que hace una diferencia en en las vidas trans trans la va a ser la va a ser digo eh no sé porque no tenemos ni siquiera estudios demasiado serios pero supongamos que somos una población de estimativamente se estima que seríamos unas 30.000 personas eh digo 4.000 van eh van a ir a al estado a lo largo de todo el territorio y está muy bueno esto no 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 se podría estar pidiendo más porque son las herramientas que tiene la presidencia la presidencia toma el coraje político de hacer de tomar esta iniciativa con un decreto que lo dice esto es necesario y urgente DNU y eso eh nos está marcando eh y nos implica al resto de la sociedad pero sobre todo el resto de las instituciones a seguir los mismos pasos porque obviamente un decreto nacional eh de necesidad y urgencia no tiene la el peso y la profundidad que puede tener una ley emanada del congreso entonces después viene un mono con banana que ya hemos tenido varios como presidentes y de un plumazo lo saca que es más difícil con una ley y una ley puede profundizar y ampliar mucho más esto porque porque una ley eh eh se puede interpelar a la empresa privada también se puede profundizar que las empresas privadas que negocian con el estado o que le brindan servicios o bienes papel higiénico no sé para para abastecer el estado tienen que tener cupo trans se pueden se les puede brindar beneficios económicos a estas empresas privadas con el compromiso de que se emplee un blanco instar a la a la empresa al al autoemprendimiento a los cooperativismos se puede hacer una cuestión mucho más compleja que abarque a muchas más personas eh y esto creo que es lo importante del decreto que que el presidente está marcando el sentido vamos hacia allá ahora cada quien con su responsabilidad esta es mi responsabilidad mi ámbito mi ámbito de de posibilidades acá lo hago las demás tendrán que tomar sus acciones y esto simbólicamente va a ser importantísimo yo quiero ver a la a la primer trabita torta a la mariquita sola que va con con su papá con su mamá de la mano a hacer un trámite general y se encuentre con una traba que le dice se puede vos podés así como estoy yo acá pensate en cualquier lugar no te calles manifestate salir brillá que se puede yo de acá me voy con las compañeras a la hacer office y qué sé yo estas cosas que son inéditas que son inéditas incluso con el torterío y la gaitud que en gran parte porque es más cómodo hasta no lo dicen mucho y no se manifiestan en el trabajo aunque tengan más posibilidades laborales digo no son ámbitos propicios ¿no? salvo que estés en un ambiente más libre con el la literatura digo el resto son más opacos y grises bueno es muy hermoso lo que decís Marlene estamos llegando ya al final hace 40 minutos que estamos hablando pero bueno este ciclo se llama transmisión de pensamiento así que en este momento yo no voy a verbalizar mi pregunta mi última pregunta pero te la estoy mandando mirá con toda la fuerza te la estoy mandando ahí fue a ver si la recibiste telepáticamente lo que mira lo que yo quisiera en en ese y en todos los sentidos es esto de lo que veníamos hablando que que seamos capaces de de sostener la la imprudencia de priorizarnos de construir el amor propio y que que conlleva la posibilidad de negociación ¿no? a nosotras nos nos han nos ha costado una una familia estas decisiones pero finalmente cuando la familia nos nos vuelve a abrazar porque que ha pasado por conveniencia porque le mandamos para el gas la luz los pañales para todo hemos podido volver y de igual a igual con el con el viejo no le pegás más mamá y nuestra palabra pasa a ser sagrada por una cuestión la mente económica en principio pero en en segundas instancias porque hemos aprendido en nuestra propia comunidad una cuestión actitudinal de negociación negociación de la vida del tránsito por la vida que nos fortalece es doloroso es triste cuesta ok pero pero en últimas instancias salimos mucho más fortalecidas y tenemos que aprender a defender con uñas y dientes como han hecho todas las ancestres nuestros esto que que somos que somos en definitiva nuestra naturaleza ya no es cultura en este momento son sueños y lo que debemos sostener son nuestros sueños claramente se puede Marlén bueno te abrazo desde acá es hermoso tenerte y escucharte en el Centro Cultural Kirchner en este espacio así que bueno esperemos que pronto pase todo esto y podamos ahí dar abrazarnos con todo es si si Gabriela yo estaba me tocó ir a grabar algo en el Kirchner y recorrer los vacíos es inmensamente triste también que espacios pensados para la cultura y para que se llenen de gente estén vacíos es triste serán momentos nos vamos a volver a llenar nos vamos a volver a abrazar nos vamos a volver a besar chao Marlene gracias chau chau y a ustedes lo que espero el jueves próximo a las 20 en transmisión de pensamiento aquí en el Centro Cultural Kirchner en el Facebook y